Las canas se encuentran de moda. Es momento de sacarle provecho a esta etapa natural en todo ser humano. Sin embargo, existen ciertas recomendaciones. Pero en una mujer o en un hombre, la cana siempre debe estar como muy inmaculada. O sea, el corte debe estar muy pulido, la mujer se va a traer la cana, una melena muy bien hecha, un corte corto, pero siempre dándole una secuencia porque si no te ves mal, te ves como viejito, como fodongo. Algunos personajes en el cine han puesto de moda las melenas cortas, con canas, pero si somos observadores, lo complementan con el resto del vestuario, resaltando los rasgos de la cara, así como el color de la piel y la ropa. Hay muchas mujeres que ahora se están dejando la cana, y se están dejando la cana a un nivel corto, una melena, y todo, ¿por qué? Porque Meryl Streep se hizo el personaje, y era un personaje muy fuerte, y era un personaje que tenía un cargo ejecutivo, o sea, muy fuerte, decidía mucho en esa película, y las mujeres entendieron el mensaje y lo están proyectando ahora. Llevar canas en los cortes de cabello se usan por igual en hombres y mujeres, solo consulte con los asesores para sacarle provecho a su vestuario. Lo que te proyectes, o sea, es con la seguridad, con lo que tienes, no creo, es que a ella se le ve muy bien, a él se le ve muy bien, a ti me gusta como se te ve, no, es sentirte seguro de lo que eres, no puedes pretender ser algo que no eres, una vez quise pintarme yo el cabello, me sentía la persona más patética, más ridícula, entonces, y yo lo proyectaba, entonces dije, voy a volver a ser yo, y yo soy esto, entonces voy a mantenerme y voy a hacerme un corte que se me vea, que me guste, que a la gente le gusta, pero eso es, es la seguridad con la que tú te proyectes. Finalmente, es importante resaltar que la moda es temporal, pero el estilo perdura, así que es importante definir el propio para vernos y sentirnos bien. Para Hola Californias, Ada Mitre.